Preparar el futuro de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias es tarea difícil y hermosa. 55 años de esfuerzo continuo caracterizan a este centro de excelencia. La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Holguín está de aniversario y la obra de sus combatientes, profesores y camilitos ya es parte de la historia de Cuba. 13 veces vanguardia nacional y en 26 ocasiones mejor escuela militar del ejército oriental. Una institución que sobrepasa las normas estrictas de la enseñanza para acercarse a los alumnos. Actividades extracurriculares como un vals de 15 años colectivo destacan el valor humano. La celebración de sus más de 5 décadas fue memorable. Presidieron el acto político y ceremonia militar el jefe de dirección de la defensa en Holguín, general de brigada Luis Coriaus Navea, y el jefe de estado mayor de la región militar, coronel Ernesto Castillo Tassé. Asistieron además jefes y oficiales del estado mayor del ejército oriental de la región militar Holguín y sus fundadores. Por su integralidad y condiciones político-ideológicas, un grupo de compañeros recibieron la medalla Servicio Distinguido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El mérito y el esfuerzo personal también fueron reconocidos. El jefe de preparación del personal ejército oriental, primer coronel Luis de la Cruz Medina, pronunció las palabras centrales. Los camilitos en Holguín son capaces de asumir con espíritu de consagración los retos del momento histórico. El legado del comandante Camilo influye en la formación de hombres y mujeres valientes. Desde Holguín, el camarógrafo Daniel Leiva y María Carla Casaus, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.